Sigue la ola violenta en el norte del Valle. Un hombre fue asesinado en inmediaciones al municipio de Anser Manuevo. La policía del Distrito Especial en Cartago adelanta las acciones pertinentes que conduzcan a esclarecer el crimen de un hombre que se movilizaba en motocicleta. El homicidio de esta persona se presentó en la tarde de este lunes en la vía que de Cartago conduce al municipio de Anser Manuevo, norte del Valle. El oxizo fue atacado por dos hombres que presuntamente se movilizaban en motocicleta, respondía el hombre de Osmar Antonio Ruiz Rendón, de 43 años. La víctima fue trasladada al Instituto de Medicina Legal para las Diligencias de Ley.